hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a tecno reviews yo soy cristian y el día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar su pc sin instalar ningún tipo de software porque yo sé que muchos de ustedes suelen descargar ahí juegos piratita o programas no para probar a ver qué tal van y eso suele generar archivos temporales en windows que van haciendo que nuestra pc ande cada vez más lenta tanto en el inicio como en la carga de programas y hacen que bajen esos preciados fps no que ni el rgb lo va a recuperar así que el día de hoy les voy a traer un tutorial muy 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 bueno y muy interesante así que sin más preámbulos comenzamos bueno comenzamos con el primero de los tips para limpiar nuestra pc que es ir a windows y escribir ejecutar no una vez que escribimos ejecutar vamos a escribir porcentaje temp porcentaje ok yo igual se lo voy a dejar escrito todos los comandos que vamos a utilizar en la descripción por si no tienen ganas de ir anotando no bueno una vez que hayamos escrito esto que les mencioné presionamos aceptar estos archivos que vamos a ver acá son todos archivos temporales de juegos que fuimos descargando o de aplicaciones que fuimos descargando y windows lo fue dejando como archivos basura no como temporales que se utilizan en la instalación no entonces lo que vamos a hacer es presionar control e que es para seleccionar todo y vamos a seleccionar shift delete ok nos va a decir que hay 103 elementos que se van a eliminar de forma permanente les vamos a decir que si seguramente algún que otro archivo no nos va a dejar eliminar no hay problema si no nos deja eliminar algún otro archivo le damos omitir y listo omitir esto no nos hagan problema porque lo importante es que la gran mayoría los borre que eso es algo que va a pasar y nos va a librar bastante espacio no este es el primero de los tips que les voy a enseñar al día de hoy vamos con el segundo el segundo consta de ir de nuevo a lo que sería a inicio y escribir ejecutar no nuevamente ejecutar bien y ahora vamos a escribir pre-fetch no pre-fetch igual también se lo deja en la descripción le damos enter nos va a decir que no tenemos permisos para ingresar a esta carpeta no le vamos a decir que sí que queremos darle permisos clickeamos en continuar también nos van a salir un montón de archivos que son basura que son descargas básicamente que va haciendo windows cuando vamos descargando cosas de internet no no se preocupen que no son archivos que nos van a dañar el sistema operativo ni nada se tratan solamente de archivos temporales entonces nuevamente vamos a presionar control que es para seleccionar todo shift de led y vamos a borrar shift de led es para seleccionar para que los archivos no vayan a la papelera esto no sé si lo sabían es un tip que está bastante bueno como vemos borró todo y nos dice que cierre el último archivo antes de borrarlo le vamos a dar omitir porque la verdad que no nos va a mover la aguja así que dejamos este archivito ya borramos lo más importante no lo más grosso entonces vamos al siguiente tip que es ir a mi pc una vez que estamos en mi pc nos vamos a parar en lo que sería la unidad c que es la unidad donde tenemos el windows y vamos a clickear en propiedades una vez que estamos en propiedades vamos a ir a liberar espacio y lo más importante de liberar espacio acá ya en mi caso tengo 291 megas que es bastante pero yo sé que en muchos de los casos suelen tener archivos de windows de instalaciones antiguas que suelen pesar muchísimo en ocasiones pueden llegar a pesar 12 y gas ok esto está bueno también que se borre entonces clickeamos en limpiar archivos esto va a tardar un poquito seguro tengan paciencia dependiendo de su peso iba a tardar mucho o poco bueno en mi caso no tarda mucho bueno fíjense como le dije anteriormente limpieza actualizaciones de windows 9,38 gb amigos es un montón así que evidentemente lo vamos a seleccionar no y que suban esos fps no lo seleccionamos este y le damos aceptar no clickeamos en aceptar entonces vamos a eliminar archivos y vamos a esperar porque bueno borramos como 10 12 gb entonces es un montón de espacio que tiene que liberar no pero bueno lo de los fps lo digo un poco en broma no esto seguramente o capaz que si no se va a mejorar un poco en nuestros juegos en nuestras partidas los fps pero básicamente es para que el equipo ande más rápido inicie más rápido y demás cargue más rápido los archivos y demás si es que utilizamos photoshop para editar o premiere esto lo que va a hacer es nos va a acelerar este tipo de programas no lo que es la carga de archivos así que bueno y como vemos se está borrando tengamos paciencia obviamente no así que bueno mientras que se borra lo voy comentando que ahora vamos a pasar con otro tip que también está muy muy bueno que va a seguir liberando espacio en el disco también vamos a ver otros tips que no son tanto para liberar espacio en el disco sino que son para darle más rendimiento al sistema operativo no como es windows ya vamos a ver pero básicamente vamos a deshabilitar algunos efectos visuales no bueno en este caso ya se terminó de instalar lo que sería el ya se terminó de borrar perdón los archivos temporales así que vamos a proceder al siguiente paso el siguiente paso es ir a configuración avanzada del sistema pero para eso primero vamos a tener que ir a escritorio no vamos a abrir una carpeta comunicorriente vamos a clickear en este equipo en propiedades una vez que estamos en las propiedades vamos a ir a configuración avanzada del sistema no una vez que estamos acá en configuración avanzada del sistema es justamente los que les contaba recién vamos a ir a rendimiento y vamos a ir a opciones avanzadas no 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 era acá no era acá no era acá o si era acá si era acá era acá perdón vamos a ir a efectos visuales opciones de rendimiento efectos visuales y vamos a clickear el tercero la tercera de las opciones que es ajustar para obtener el mejor rendimiento no generalmente lo que va a básicamente lo que va a hacer esto es deshabilitar efectos visuales de windows que tanto en windows 8 como en windows 10 va a hacer que las ventanas bueno que el rendimiento en general del escritorio sea mucho mayor esto está bueno también ayuda bastante a que tenga nuestra interfaz ande más rápido entonces vamos a clickear en aceptar yo en mi caso no lo voy a clickear porque bueno mi pc vuela tengo 32 gb de ram tengo un procesador de un montón de núcleos así que yo en mi caso no lo voy a hacer pero si ustedes tienen una pc que que tenga el procesador esté muy al límite les recomiendo que lo hagan no así que bueno le dan aceptar aplicar y demás vamos a pasar al siguiente de los puntos que es ir a de nuevo a windows y escribir de nuevo ejecutar no una vez que hayamos escrito ejecutar vamos a escribir msconfig no ahí estamos msconfig una vez que escribimos esto vamos a ir a la opción inicio de windows y vamos a abrir administrador de tareas no vamos a ir a lo que es inicio y acá nos va a decir todas las aplicaciones que se van a abrir cuando iniciemos nuestra pc no en este caso nos va a mostrar por ejemplo en la parte que dice impacto de inicio nos va a decir que tanto que tanto que tan pesado hace el inicio la carga de estos programas no en mi caso el iq de corsair le carga bastante el software este de logitech de la webcam le carga bastante también el antivirus y demás bueno lo que vamos a hacer acá es clickear sobre el programa que no querramos que cargue ni bien inicia windows y deshabilitarlo por ejemplo en mi caso spotify yo no lo uso y bueno acá igual dice el impacto que tiene ninguno y lo tengo deshabilitado de hecho porque ya lo habré hecho pero por ejemplo este software no decente y que yo no lo uso voy a clickear en deshabilitar aunque tenga impacto bajo total no lo uso generalmente los los programas que van a visualizar acá son programas como skype este bueno programas que tengan de drivers de su software de su mouse de su teclado y demás yo les recomiendo que si no conocen los software que se van listando en este menú que no los deshabiliten ok por ejemplo no se acaba en el uno que dice program que no lo conocen o no sé alguno que tengo un nombre raro que ustedes no sepan que es no lo deshabiliten ok en mi caso por ejemplo el adobe este update lo deshabilite porque es para actualizar adobe yo no lo utilizo así que lo deshabilite y bueno y vamos a deshabilitar acá todos los que no utilicemos esto lo que va a hacer es que al iniciar windows cargue menos programas haciendo que el inicio sea más rápido obviamente no así que bueno clickeamos en deshabilitar aceptamos los cambios y demás finalmente ya para cerrar vamos con el último de los puntos de este tutorial que es ir a windows ir a inicio y presionar o escribir ejecutar no vamos a escribir de nuevo ms config y vamos a ir a la opción arranque no en la opción arranque vamos a ir a opciones avanzadas y vamos a clickear el número de procesadores y vamos a elegir el mayor número que tengamos no si ustedes tienen un procesador de dos núcleos o de dos hilos seguramente solamente le deje elegir dos en mi caso me deje elegir 12 el número máximo así que elijo 12 no acepto y en la parte donde dice tiempo de espera vamos a poner 15 aceptamos aplicamos y listo así que bueno amigos espero que les haya servido el tutorial si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo